Tuvimos la mala experiencia de que nos entraron anoche o esta madrugada y bueno, aparte de violentar las puertas y darnos vuelta todos los papeles, nos robaron algunas herramientas y computadoras y algunas cositas más que adornan a nuestro trabajo de todos los días. Produciendo un daño porque ustedes tienen buena información importante. Sí, sí, sí. Lo que estaba en la computadora son muchos datos de cliente, información de trabajos hechos, que ya no los puedo recuperar, sino que recupero la computadora. Fernando, ¿no lograron llevarse efectivo? Porque ustedes prácticamente no manejan efectivo. No, acá no guardamos efectivo y prácticamente no se realizan operaciones con efectivo por riesgo a los robos. Pero bueno, eso lo sé yo, a lo mejor el que vino a robar pensó que podía guardarse acá alguna moneda o algo que se podía cambiar fácil. ¿Cómo ha sido la respuesta policial? Bastante vaga, bastante complicada. En primer momento llegó una policía a sacar una foto a las huellas digitales con un celular, que me parece una falta de respeto total. Te puedo comentar que acá, frente a Yacuana, la policía sabe venir con 10, 12 motos, ellos hacen pose, hacen su fotografía, su procedimiento y se van. Eso es casi todos los días. Pero de patrullar acá a la zona, no, casi nunca. Ya acá somos todos vecinos y todos tenemos nuestros problemas diarios de robo y intenciones de robo a diario, es muy complicada la zona. Poca respuesta de la policía y menos de la municipalidad. Bueno, me decía que uno de los elementos lo encontraste tirado en el patio. Sí, todavía está ahí en un arbusto esperando que llegue la policía y que lo verifique ellos si quieren tomar alguna huella o algo que pueda identificar.